¡Buen día gente! Bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs. El día de hoy en este video vamos a probar la parrillada de mariscos más grande del Ecuador, que están ubicadas en la Concordia, así que vamos a probar y vamos a ver qué tanto viene en esta súper parrillada de mariscos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!